Y a propósito de que se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental, en esta tarde está con nosotros el psiquiatra Luis Ortega. Así es, muchísimas bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Un placer estar aquí. Hoy es el Día de la Salud Mental y la verdad es que nosotros hemos avanzado, pero hemos avanzado muy poco en lo que es quitar ese estigma, quitar esa discriminación que tenemos a las personas que tienen problemas de salud mental. Piense como en el reportaje decía una persona, hay que recogerlos a todos como si fueran cajas, no basuras, que hay que depositar en otro lugar. Hay que tener una mayor conciencia. A lo largo de la historia hemos tenido problemas para entender esta condición de salud que tienen las personas. porque a pesar de que tiene una alta incidencia, más del 30% de la población tiene algún tipo de enfermedad de salud mental, nosotros tendemos a esconderla o no las hablamos. Fíjense como en las casas, cuando hay alguien que tiene algún problema de salud mental, dice, yo no voy a ir al psicólogo, yo no voy a ir al psiquiatra porque yo no soy loco para ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, eso dificulta el proceso de mejoría de un paciente con problemas de salud mental. Y muchas veces, como decían también estos que entrevistaron, el tema de las drogas mucho tiene que ver con esas personas que están en la calle. Porque además de que hay un problema de salud mental en este momento, también hay un problema económico y social de esas personas que usan tóxicos y a la larga tienen que dejar sus casas y vivir en la calle. Doctor, me imagino que ya existen programas para incentivar políticas públicas porque esos medicamentos psiquiátricos son costosos y hay muchos seguros que quizás no cubren la parte psiquiátrica. Entonces, para una persona de escasos recursos que tenga un familiar con alguna condición mental, es súper difícil poder brindarle ayuda, aunque quiera hacerlo. Eso es así. Miren, la salud mental probablemente una de las... habría que incluir las enfermedades catastróficas por los costos que conlleva, tanto a nivel público como a nivel privado. Las pastillas, los medicamentos que tienen que ver en salud mental son extremadamente costosos y las aseguradoras no tienden a cubrirlo. Entonces, hay un problema de que muchas veces el paciente quisiera mejorar, pero no tiene la forma, el mecanismo de cómo ayudar. Hay camas públicas, pero son todavía muy insuficientes para la cantidad de pacientes, como decía, que hay. Entonces, vienen las consecuencias de tener personas que no tenemos los recursos, que se cronifican y comienzan a deambular en las calles, o que la familia, peor, todavía lo tienen cerrado en un lugar, o que no tienen ningún recurso y mueren mucho más temprano, y personas que pueden ser totalmente funcionales si podemos darle el tratamiento adecuado. Sí, hablamos ahora entonces de las personas que quisieran tener esa ayuda, pero por alguna razón se les complica. Pero digamos, estas personas que tienen la posibilidad de recibir ayuda, y como usted mencionó, todavía se encuentran en ese estigma y se resisten al tratamiento. ¿Qué complicaciones pudieran tener este tipo de personas? Miren, lo que pasa es que a nivel funcional, una persona que no es adecuada, no tiene una resolución de su salud mental, puede tener muchos problemas. Tienden a perder los trabajos, tienen problemas familiares, problemas de pareja. Estos pacientes que tienen trastornos bipolares tienen problemas económicos, por ejemplo, que gastan mucho dinero en un episodio de salud mental, y luego entonces tienen deudas porque en ese momento no se pudieron controlar, o agreden a alguien, y luego entonces esa persona cuando pasa el episodio de salud mental, pues entonces se arrepiente, porque no es una persona que sea agresiva. Entonces esas consecuencias que están en no tratar, en no intervenir a tiempo una enfermedad de salud mental, son las más frecuentes. Cuando llegan a la consulta después, los mismos familiares dicen, wow, si lo hubiéramos sabido hubiéramos venido antes, si lo hubiéramos sabido hubiéramos tratado antes a nuestros pacientes, porque cuando llegan donde un equipo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, y otros componentes, terapeutas, pues el paciente mejora, la mayoría de los pacientes mejora, y puede volver a su funcionalidad, que es el trabajo, la vida, la familia, y todo lo que tiene que ver con la sociedad. Doctor, este es un tema bastante interesante para quienes nos sintonizan. Yo creo que deberíamos tocarlo más adelante, con más tiempo, recordarles a todas las personas, ¿dónde se pueden comunicar con usted para cualquier consulta? Me pueden llamar al 809-868-3108, tenemos un centro que se llama C-Kids, que tiene que ver integralmente todo lo que tiene que ver la salud mental. Bueno, le agradecemos, nosotros de esta manera tenemos que despedir nuestra emisión de AN7 Meridiano. Así es, muchísimas gracias por su sintonía y sigan disfrutando de toda nuestra programación.